Fernando, sin duda, conmoción en el mundo entero por el fallecimiento ayer de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca murió a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeado de sus hijos Carlos, Ana, Andrés, Eduardo y obviamente también de sus nietos. Desde ayer por la mañana, la familia real se había trasladado de urgencia a Balmoral, pues los médicos advertían del delicado estado de salud de la reina Isabel II, reina que fue coronada en junio de 1953. El doctor Fernando cuando tenía tan solo 27 años de edad, con la muerte de su padre, el rey Jorge VI, un fallecimiento que a pesar de su avanzada edad, cogió por sorpresa a los ingleses y a todo el mundo, pues a pesar de algunas ausencias en actos protocolarios, no se conocía que la reina Isabel. El doctor Fernando tuviera un estado delicado de salud, incluso esta misma semana la habíamos visto reunida con la nueva primera ministra Liz Trosh. Tras su muerte, se activó la operación London Bridge Down, o el puente de Londres ha caído, que es un plan, doctor Fernando, que incluye el anuncio de su muerte, el periodo de luto oficial y también los detalles de su funeral de estado. Una operación que fue creada en los años 60 y que ha sido revisada muchas veces a lo largo de los años. La frase clave, como les dije, el puente de Londres ha caído, se usó para comunicar la muerte de la reina a la primera ministra y al personal más cercano. Después, la primera ministra, a través de líneas telefónicas seguras, transmite la noticia a los gobiernos de los 14 países, donde Isabel II también era reina, que estas son las naciones que hacen parte de la Commonwealth, o también conocida en español como la Mancomunidad de Naciones. Inmediatamente después se comparte la noticia a los medios de comunicación en todo el mundo y se coloca a las puertas del Palacio de Buckingham un aviso para informar de la muerte de la reina. Doctor Fernando, la reina Isabel II fue la monarca más longeva del Reino Unido, su reinado duró unos 70 años, mientras estuvo en el trono vivió la Segunda Guerra Mundial, la construcción y caída del Muro de Berlín, por ejemplo, también conoció a siete papas de la Iglesia Católica, a 15 primeros ministros del Reino Unido, empezando su reinado con Winston Churchill, a 13 presidentes de los Estados Unidos, y les cuento que hasta el mismo Hugo Chávez tuvo un encuentro con la reina Isabel II. Líderes de todo el mundo ya han manifestado sus condolencias por el fallecimiento de la reina, el Papa Francisco, el presidente ucraniano, Volodymyr Senensky envió un mensaje por video a través de sus redes sociales, el Rey Felipe VI, que en este momento está en una actividad oficial en Sevilla, también, doctor Fernando, se manifestó, y esta mañana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se fue a la embajada del Reino Unido en París, para llevar sus condolencias y hacer un homenaje a la reina en la embajada. Esta mañana también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la reina, y en la Casa Blanca, doctor Fernando, la bandera de Estados Unidos está a media asta, también, para, pues, conmemorar, no, para dar esa despedida a la reina Isabel II. Su hijo, el príncipe de Gales, se convirtió ya en el rey Carlos III, se espera en los próximos días su coronación, y los homenajes a la reina se desarrollarán en los próximos diez días, doctor Fernando, cuando ya a partir del día once o doce, se hará el funeral de la reina para, pues, la despedida ya definida. Bueno, Cindy, me gusta que seamos muy precisos, probablemente yo esté equivocado, pero usted habló de la coronación en junio del cincuenta y tres. La fecha que yo tengo es febrero del cincuenta y dos. ¿Cómo le parece? Puede ser. Entonces voy a revisar. Voy a revisar, doctor Fernando, aquí me dicen coronación junio de mil novecientos cincuenta y tres. Dos de junio, sí. Dos de junio, Leo, también. También, sí. Pero mire que ayer que estábamos los dos comentando esto, también habíamos hablado del cincuenta y dos. Debe ser que haya una... Febrero del cincuenta y dos. En febrero de cincuenta y dos la coronan después, la coronan un año después. Pero fue reina lo mismo que Carlos es ahora rey, pero lo coronarán el año entrante. En fin, en todo caso queda claro que ella está como reina de Inglaterra desde el año cincuenta y dos. Desde febrero del año cincuenta y dos. Setenta años, imagínense, en el trono. Bueno, un gran pesar para el mundo, una mujer ecuánima, una mujer maravillosa, inteligente, que no tuvo sino un momento muy amargo, que fue con ocasión de la separación y la muerte de su hijo, hoy el rey, y de la desaparición de la princesa Diana, ¿no? Sí, 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 señor, es en ese momento. Pero tuvo muchos también temas de la familia real, por ejemplo, la renuncia de su nieto, el príncipe Harry, cuando se casó con su actual esposa Megamarket, que se salieron de la familia real, renunciaron a la familia real. También parece, no solamente cuando el divorcio de Carlos y de Diana, sino cuando nuevamente Carlos se unió a Camila, su actual esposa, doctor Fernando, que fue rechazada por todos los británicos, ¿no? Nadie la quería, querían todos, era Diana, ahí también ella tuvo que sortear, ¿no?, esa crisis en la familia real. Pero es eso, todo el mundo dice que siempre fue una mujer muy ecuánima, muy firme, muy tranquila, además siempre, pues, yo no sé, a mí me parece que claro que ha sido un personaje demasiado importante en el mundo, aunque haya gente que diga que, bueno, que la monarquía está muy lejos y que no nos afecta. La propaganda negra, Cindy, la propaganda negra en contra de las monarquías. Sí, pero bueno, es una tradición, una vieja tradición, hermosa me parece. Claro, y es importante para los ingleses, doctor Fernando, mira, hay miles de personas en este momento al frente del Palacio de Buckingham, llevando sus condolencias, las flores, despidiendo a su reina, se sienten, en este momento he escuchado yo esta mañana una entrevista que le hacían a una ciudadana inglesa que vive en Francia, que decía que en este momento del anuncio del fallecimiento se sentían un poco sin rumbo, sí, porque no sabían qué era lo que iba a pasar, y bueno, todos con la expectativa de cómo será el reinado de Carlos III. Sin duda, doctor Fernando, en este momento un periodo de transición en Inglaterra, nueva primera ministra y nuevo rey. Así es.